Un minutito pasa de las 10 de la mañana, estamos en 9 grados, subió un poco la temperatura, está más agradable en esta mañana y tenemos una pregunta para realizar. ¿Se puede prevenir la demencia? Bueno, esto lo estaremos hablando con el geriatra y gerontólogo del Mar Rodríguez, en nuestra columna dedicada a gente grande. El Mar, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Se puede prevenir efectivamente la demencia? Es un tema muy interesante del Alzheimer y las demencias que no tiene todavía una respuesta radical y que va por la individualidad de la afección, de la enfermedad. Si hay algo bien distinto en todos nosotros es nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque la mente no es solo memoria y razonamiento, también son los sentimientos en todo caso. Si en algún lado radica lo psicológico, también la relación humana, y eso es muy individual. A medida que somos grandes, más nos individualizamos. Por genética, la culpa la tienen mi madre y mi padre y mi madre, sucesivamente, por genética somos bien diferentes, por suerte, y también por biografía y por lo que hemos optado en la vida. Se envejece como se vivió. Pero es que si hay algo muy, muy diferente que nos caracteriza a todos es precisamente los aspectos mentales. Entonces es difícil encontrar una manera bien clarita de decir, bueno, con tal y tal y tal medida, evitamos el Alzheimer, evitamos las demencias. ¿Por qué nombramos el Alzheimer? Porque es la forma de demencia más frecuente. Entonces, como en otros asuntos de medicina y de biología, de biología tanto física como psicológica, apelamos a los factores de riesgo. Factores de riesgo que nos arriman, nos hacen más cercanos a padecer algún asunto. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, por paralelismo, hace un frío bárbaro, no me abrigo, eso me predispone a infecciones respiratorias. Fenómeno. Bien, sin embargo, hay otros factores que no son controlables. En el tema de la demencia y el Alzheimer pasa lo mismo. Por ejemplo, lo genético no es controlable, por suerte. Y lo genético me trae una cierta impronta que puedo o no desarrollar un Alzheimer. No quiere decir que lo vaya a desarrollar, porque lo genético no es una indicación precisa. Mirá, a ti te va a pasar tal cosa. No, está ahí y puede suceder o no. Está ahí, se desarrolla o no. Eso no es controlable. No es controlable y tiene de genético ser caballero o dama, ser hombre o mujer biológicamente, porque la mujer padece más frecuentemente el Alzheimer. Y tampoco es controlable el correr del tiempo. Entonces, ¿ah, por ser viejo voy a desarrollar demencia? No, de ninguna manera. Pero que aumenta la posibilidad, sí. Así que son tres factores que no podemos tocar. Bueno, del mar, pero vamos a los que podemos tocar. Claro. A los controlables, porque los demás... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Quilosa, en italiano. No, se sabe que hay factores controlables que influyen muchísimo y que son los siguientes. Uno de ellos son los que tienen que ver con las normas de salud tradicional, que es un factor de riesgo cardiovascular, que es un factor de riesgo metabólico, que es un factor de riesgo de muchos asuntos, también de la demencia. Y son, como siempre, la alimentación equilibrada, completa, no hipercalórica, pero no quiere decir hipocalórica, sino adecuada a la actividad de cada uno. Otro, por cierto, que todos estamos de acuerdo y los distintos autores lo han señalado, el ejercicio físico. Entonces decís, ¿pero quedamos en lo mismo? Sí, quedamos en lo mismo. Son factores de riesgo que influyen en muchos asuntos y también en el Alzheimer. ¿Pero qué pasa con la parte del estímulo, por ejemplo, mental? Hacer crucigrama, jugar a, como dicen... La gimnasia cognitiva. La gimnasia cognitiva. Entonces, la actividad física y la cuestión de la nutrición, que todos ya la tenemos de tanto repetirlo, la tenemos clarísimo, hagamos o no hagamos lo que corresponde. Sí, la actividad mental, que la actividad mental va... Lo más importante es estar en el asunto, estar en la vida familiar, estar en la vida social, estar en las cosas que suceden, en opinar, en pensar, en decidir. Y además, ejercicios específicos, igual que con el físico, hay ejercicios específicos, con la actividad mental hay ejercicios específicos. ¿Se pueden realizar en nuestros hogares sin mucha preparación, sin un profesional? ¿Qué podemos hacer en la vida cotidiana? Por cierto, yo voy a señalar la actividad que en nuestro medio tiene audas, asociación guaya de Alzheimer y similares, que orienta en todos estos aspectos, y lo cual integramos, por cierto. Ahora, una noticia muy buena, en octubre, congreso iberoamericano de Alzheimer en nuestro país, en octubre. Sí, efectivamente, en casa, en principio, ¿por qué digo en principio? Porque como todos los asuntos, puede haber extremos, hasta fanáticos a veces, en que es necesario para esta persona tal y tal ejercicio específico. Pero, por lo menos, en casa, por lo menos, leer, cantar, escuchar música. Mirar por la ventana hace mucho frío. Bueno, se ve la gente pasar, hay movimiento, hay pájaros. Che, y hay árboles. Nubes, lloverá, no lloverá. Es decir, abrir el panorama, en principio, a todo lo que está sucediendo alrededor de uno, y no enclaustrarse, COVID o no COVID, enclaustrarse y encerrarse. No, pobrecito, dice algún familiar, déjalo quieto que él tiene que estar tranquilo. Le vamos a buscar un lugar donde esté en el campo y esté tranquilo. Pero, entonces, pobre viejo del mar, nos mandan a una institución o a un lugar a vivir en el cual no hay estímulos. Así que el ejercicio físico, sin lugar a duda, y el ejercicio mental, sin lugar a duda, es el estar en los asuntos. ¿Los juegos de caja, por ejemplo, sí? Totalmente de acuerdo. Juegos de caja, juegos de baraja, a mí no me gustan. Dice la persona, busca otra vuelta. Claro, hay una variedad inmensa para trabajar. Y si no es de caja, puede ser una trivia oral. Si no es una trivia oral, cualquier cosa. Aunque sea hablar con familiares, mantenerse en contacto socialmente. Exactamente, eso es importantísimo. Y otro tema, los recuerdos, que me hacen reafirmarme como personalidad y reafirmarme como lo que soy hoy. Así que muchas veces los recuerdos, a veces penosos, sí, la vida es así, a veces penosa, pero los recuerdos son muy importantes y las anécdotas, las anécdotas entre gente grande y entre gente grande con muchachas y muchachos de edades más juveniles. Y el traslado de la historia, recién se fue Caetano, ¿no? Con la estimada historiadora. Son muy importantes porque es la realidad de hoy. Lo que pasó antes de ayer es hoy. Sirve para mover las estructuras cerebrales, los recuerdos, y también esos recuerdos traídos al día de hoy. ¿Qué tiene que ver cómo era y cómo se vivía? Mirá que es como estamos más o menos hoy. Y cuando decimos, yo te llamo por teléfono, ¿por qué decís así? ¿Por qué no decís así? ¿O por qué no decís dentro de unos años? Vaya a saber cómo. Y bueno, ¿y te explico por qué? Ahí está. ¿Tú fuiste en la onda? No, nunca anduve. Pero vos sabés lo que era y así. Digo, con muchísimo gusto, muy importante evitar el aislamiento, o sea, actividad también social. Y otro elemento que se ha señalado últimamente es evitar la hipoacusia, corregir los temas de la audición y el entendimiento de los sonidos, porque si no, se va aislando a la persona. Delmar, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, con muchísimo gusto. Y ojalá muchos lo estén aplicando estos consejos. Con mucho gusto. Gracias. Pasó Delmar Rodríguez aquí en esta columna de Gente Grande en Arriba Gente.